Hola amigos de Alianza History, mi nombre es Moisés Chavarri de Jesús y esta es la previa del duelo entre Cusco FC y Alianza Lima por la Liga 1. Después de lo que significó la épica remontada 3-2 ante Binacional, también es bueno analizar qué cosas no deben repetirse ahora. Y esto lo menciono considerando que los jugadores y el cuerpo técnico son los primeros en darse cuenta de hechos aspectos. Y es que a pesar de la hazaña que hubo en el triunfo del último duelo, vale decir también que estos resultados son tan extraordinarios justamente porque no siempre pasan. No siempre se voltea un 2-0 en contra o no siempre tienes a uno o dos iluminados dentro de la cancha. Así que que lo único que se haga constante en este equipo sea la autoevaluación, el mejoramiento y la capacidad de no tropezar otra vez con la misma piedra. Y ahora vamos con los datos. El historial de duelos ante este rival tiene un total de 27 partidos jugados, tanto en su etapa como Real Garcilaso y como en Cusco FC, con 11 victorias íntimas, 6 empates y 10 derrotas. Alianza nunca venció en condición de visitante a su contrincante de turno, pues ha acumulado 9 caídas y 4 igualdades. Y la última vez que los íntimos puntuaron ante este oponente fuera de casa, se dio el 20 de septiembre del 2015 en un empate 1-1 con gol de Raymond Banco. Y antes de irme quiero contarte que estas son las cuotas de Dorado Bet para este partido. Así que ya lo sabes, gana con Dorado Bet, Alianza Lima y Alianza History. Y eso ha sido todo por ahora, conmigo será hasta la próxima. Nos vemos, chau chau. ¡Gracias!